El agua es mujer porque es la que nos da alimento, es como una madre que le da de pecho a su hijo y a su hija. Ese es el agua para nosotras. Es la que nos da la vida, es la que está ahí siempre. Desde el momento que estamos en el vientre de la madre, en el momento que se nace, cuando crece, cuando vienen las diferentes ceremonias, siempre está el agua. Porque si no, ¿cómo vamos a hacer un cambio? ¿Cómo vamos a hacer que las mujeres indígenas también nos tomen en cuenta? En la República de Panamá somos siete pueblos indígenas y uno de estos es mi pueblo cuna. En la infancia teníamos que ir al río porque en ese tiempo no existían lo que son las tuberías, nada de eso. Todavía hay comunidades que no tienen acueducto y tienen que ir al río. Con todo el cambio climático que está sucediendo, ya no es lo mismo hablar del río de nuestras abuelas y abuelos que de los ahorita mismo. Este agua es la única que queda, pues, porque es la que están consumiendo actualmente, porque ya no hay, no hay donde recoger. El hablar de los acueductos rurales, el llevarlo a las comunidades indígenas es diferente porque son comunidades difíciles de acceso. Tiene que ver de dónde viene el acueducto, pero también tienen que llevarlo a una realidad de los pueblos. Y es a nivel comunitario, por eso se dice que a las mujeres también se les tiene que dar la oportunidad de poder asumir cargos. Tiene que ver el tráfico y hacer el papel que el trabajo del niño. La gente también le hable y trabaja la actividad de Sanái. La gente no le hable haciendo el trabajo. El deje de las mujeres de esas mujeres y hable y tomaste de las mujeres con un poco de los que tienen que trabajar. La gente no le hable con esos río. La gente no le hable a nadie, ni lo que hace, ni lo que tienen. Esta gente no le hable con caves, ni lo que quiere traer y lo que nos juntara. Son las mujeres las que diariamente tienen que velar por su familia, por sus hijos. Mujeres indígenas que viven comunidades de difícil acceso. Las mujeres indígenas tienen capacidades, solamente es cómo llevarle esos temas a ellas. Era hablar desde mi fuerza de que las mujeres también pueden. El agua es muy importante desde nuestros propios ancestros, porque decimos que es una parte de una esencia de nuestras vidas. Para todas estas generaciones, los derechos de los pueblos indígenas tienen que ver con otras cosas. Pero también está el tema del agua. Va cogida de la mano dentro de un desarrollo comunitario. Así que yo sí le insto a esta juventud de que también hay que empoderarse con el tema del agua. ¡Suscríbete al canal!